Bueno chicos, primero que todo un saludo especial para cada uno de ustedes, para cada una de las familias que están desde casa esperando esta cuarentena, no lo veamos por favor como un encierro, sino veámoslo como protección, cierto, un especial saludo para los acudientes y padres de familia de este video que voy a entrar a los chicos de grado décimo, cierto, en especial este video pues tiene como propósito dar una introducción a la solución de triángulos no rectángulos haciendo uso del teorema o leyes del seno y del coseno. Para esto es importante chicos que tengamos presente algo, estos teoremas del seno o del coseno se utilizan para triángulos que no son rectángulos, o sea que no tienen un ángulo de 90 grados. En el primer periodo nosotros hablamos bastante, que solamente en ese periodo nos íbamos a dar a solucionar y recordemos que cuando hablamos de solucionar hablamos de encontrar las medidas de todos los lados y de todos sus ángulos utilizando cualquier herramienta y que esas herramientas que nosotros teníamos a la mano eran el teorema de Pitágoras, eran las razones trigonométricas o las razones trigonométricas inversas, cierto. Y ya vemos que no va ahí, solamente desarrollando, solucionando triángulos en donde alguno de sus ángulos medía 90 grados. En este caso nosotros tenemos un triángulo en el cual ninguno de sus ángulos mide 90 grados, ni siquiera este que es parecido, trate de hacerlo así parecido, más no lo podemos hacer de cualquier manera. De hecho acá tenemos una regla, una escuadra que nos permite verificar que acá no hay 90 grados, date cuenta que acá no hay 90 grados, hay menos de 90 grados, recordando que pues en esta escuadra tiene un ángulo de 90 grados. Y para utilizar cualquiera de los teoremas, ya bien sea el teorema del seno o el teorema del coseno, lo primero que nosotros debemos tener es lo siguiente. Primera instancia, si es una situación de acorde a algo de la vida, del cotidiano, examen el dibujo, ¿cierto? Para este caso tenemos este dibujito de acá. Y lo primero que nos pide el teorema del seno o del coseno es que identifiquemos los nombres de los ángulos. Nosotros habíamos hablado que en los triángulos rectángulos o en los triángulos que utilizábamos las razones trigonométricas íbamos a utilizar letras del alfabeto griego. Para este caso, para este ejemplo, vamos a utilizar letras del alfabeto mayúsculo y minúsculo del alfabeto español, para que quede un poquito más claro, ¿cierto? Y entonces lo primero que vamos a hacer es acatar una recomendación importante que nos dice, identifica los nombres de los ángulos. La mayoría de bibliografías o videos hacen referencia a que los ángulos tienen nombres de letras mayúsculas. En este caso, pues vamos a utilizar también letras mayúsculas. Y vamos a decir, listo, tiene tres ángulos. Vamos a diferenciar los ángulos. Entonces, para mí, yo quiero, no es porque tenga que ser así, yo quiero que este angulito de acá, el ángulo verde, sea el ángulo A. O sea, que acá tenemos nosotros el ángulo A. Y lo primero que nos dice es que para cada ángulo siempre va a haber un lado opuesto. Démonos cuenta que para este ángulo, todo este lado de acá va a ser el lado opuesto. Quiere decir que para el lado ángulo A mayúsculo vamos a tener siempre un lado homónimo a ese ángulo. O sea, que se llama de la misma manera, pero con características diferentes. Quiere decir que si en este caso, este ángulo de acá, todo este ángulo verde, se llama A, que todavía no sabemos cuánto mide, este lado de acá, va a medir el lado A. De la misma manera, si nosotros vamos a utilizar el ángulo morado, en este caso, el ángulo morado se va a llamar B. Quiere decir que opuesto al lado B, perdón, opuesto al ángulo B, vamos a tener el lado B. Y sí, si acá se llama B mayúsculo, aquí se va a llamar B minúsculo. Y por último, y por último, tenemos el ángulo azul, que obviamente, entonces en este caso, se va a llamar C mayúsculo. Hagámoslo así, una C bien rarota, bien grande. Y este de acá se va a llamar C minúsculo. Y eso es lo primero que nos pide la solución de triángulos haciendo uso del teorema del seno y del coseno. Ya independiente, lo que tengamos que evaluar, vamos a utilizar diferentes herramientas. En este video no vamos a ver la solución de este tipo de ejercicio, sino solamente una introducción para aclarar las herramientas necesarias, ¿cierto? Y lo primero que nos dice el teorema del seno es que el seno de cualquier ángulo que nosotros estemos utilizando, dividido entre dicho lado correspondiente, va a ser igual al seno de otro ángulo, dividido entre su respectivo lado. Bueno, acá tenemos una Y mayúscula para diferenciar, ¿cierto? Que esta sea nuestra X mayúscula. Hoy hay algunos dibujos que lo dicen al contrario, que X dividido entre el seno del ángulo X va a ser igual al lado Y dividido entre el seno del ángulo Y. Tomemoslo como lo tomemos, es exactamente igual para los números, para las divisiones, es exactamente igual la división con muta al cambiar los dos, la ley, el numerador y el denominador. Bueno, para nuestro ejemplo lo vamos a dejar así. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Esto quiere decir que si para nuestro caso el ángulo fuera el ángulo A, quiere decir que seno del ángulo A, bueno, acá en este caso, perdón, los ángulos los estamos tomando con unas letras mayúsculas, seno del ángulo A va sobre su respectivo lado, va a ser igual al seno del ángulo, en este otro caso, el ángulo B, vamos a tomar, dividido entre el lado B. Y esto de acá, esta primera ecuacióncita, nos sirve para encontrar alguno de los datos que hagan falta, ya bien sea el ángulo A o el lado A, el ángulo B o el lado B, siempre y cuando nosotros conozcamos tres de los otros elementos. Si yo quiero encontrar el ángulo A, quiere decir que debo conocer el lado A, debo conocer el ángulo B y debo conocer el lado B. Todo lo contrario, si yo quiero conocer el lado, quiero calcular el lado A, debo conocer estos tres y así sucesivamente. Si yo quisiera conocer la medida del lado B, debería conocer todos los otros tres. Y aquí tenemos una primera ecuación, entonces vamos a escribirla por acá, de hecho voy a utilizar los colores para que sea bastante claro. Y la primera ecuación que nos dice el teorema del seno es que el seno del lado A, del ángulo A, dividido entre el lado A, va a ser igual al seno B, en este caso es el morado, al seno del ángulo B, dividido entre el lado B. Y ustedes se preguntarán, profe, pero si yo lo que quiero calcular es el lado o el ángulo C, entonces ¿qué debo tener? Ah, bueno, pues entonces, si tú conoces información del ángulo A y del lado A, pues también podríamos, lo corremos todo para que quede un poco mejor. Pero, si tú conoces información del ángulo A y del lado A, vas a poder calcular o tener información, ya bien sea del ángulo C o del lado C. ¿Esto qué quiere decir? Que nace una nueva ecuación, en esta primera ecuación es cuando conozco alguna de estas dos cosas o alguna de estas dos cosas y quiero calcular la otra. Bueno, para este ejercicio, la segunda ecuación, vamos a tener que el seno del ángulo A dividido entre el lado A va a ser igual al seno del ángulo C, en este caso el ánguloito, que es el azul, dividido entre el lado C, dejémosla así chiquitica para que se diferencie aquí. Y la última, que es exactamente algo similar, ¿qué nos diría? Bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo información del lado A o del ángulo A, sino que tengo la información del lado B o del ángulo C y quiero calcular del lado B o del ángulo B y quiero encontrar información del ángulo C o del lado C? Pues entonces se relacionan las dos que nos hacen falta y nos diría que el seno del ángulo B sobre el lado B va a ser igual al seno del ángulo C sobre el lado C, ¿cierto? Entonces tendríamos una tercera ecuación en donde nos dice entonces que el seno del ángulo B sobre el lado B va a ser igual al seno del ángulo C sobre el lado C. Recordemos que acá en este caso C es ángulo C es lado, ¿cierto? Y tenemos tres ecuaciones, pero en sí esas son como las tres ecuaciones madre, las tres ecuaciones de las cuales se pueden trabajar, porque en especial, voy a tomar alguna de ellas, nos van a salir ecuaciones diferentes, debemos despejar, ¿cierto? Por ejemplo, si yo, vamos a suponer que tengo el seno del ángulo A, entonces acá es mayúsculo, seno del ángulo A sobre el lado A igual al seno del ángulo B sobre el lado B, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si quiero calcular el ángulo A, si lo que yo quiero es calcular esto de acá, quiere decir que todas estas otras cosas le hacen estorbo, entonces las vamos a despejar y decimos que A está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, o sea que seno del ángulo A va a ser igual al seno, bueno acá de una vez pasamos a multiplicar, A que está dividiendo, pasa a multiplicar, nos quedaría A por seno de B dividido entre B. Y ahora, si yo lo que quiero es calcular el ángulo A, me hace estorbo la función trigonométrica seno. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que una función trigonométrica pasa al otro lado o se despeja en forma de función trigonométrica inversa, nos quiere decir que el ángulo A va a ser igual a, pasamos, seno a la menos uno, o seno inversa, ¿de quién? Del resultado de esta cosa de acá. Quiere decir que, primero hago toda esta operación, A por seno de B dividido entre B, acá es mayúscula, y al resultado de eso le calculo el seno a la menos uno. Ya vamos a tener ejemplos en donde expliquemos esa situación. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí tenemos una primera ecuación en donde realmente me va a decir de qué manera puedo calcular yo el ángulo A, A es igual a seno a la menos uno de A por seno de B dividido entre B. Y esa sería una primera ecuación. Yo te voy a pedir el favor que escribas esta primera ecuacióncita porque vamos a tener formas diferentes. Bueno, de hecho, vamos a escribir aquí todas. Si nosotros despejáramos de acá, A también podría ser igual a seno a la menos uno, ¿de quién? De A por seno del ángulo C dividido entre el lado C. Y esa sería otra posible ecuación que nos sirve para calcular el ángulo A siempre y cuando conozca el ángulo C y el lado C. Acá yo puedo calcular A si tengo el lado A, el ángulo B y el lado B. O también habría una última, por allá, de la última podríamos despejar el ángulo B. Va a ser igual a, entonces vamos a despejar, aquí nos quedaría seno a la menos uno, ¿de quién? De, bueno, acá estamos despejar, entonces sería B por seno del ángulo C dividido entre el lado C. Recuerda, por favor, que primero se hace esto y luego sí se calcula el seno a la menos uno. Mira, tenemos para calcular el ángulo B, el ángulo A, el ángulo A, conociendo otras cosas. Entonces, toma apuntes a este por favor, pausa, toma y toma apuntes. O también, pudimos haber despejado del lado de allá para el lado de acá. Entonces, vamos a borrar, por favor, ten a la mano todas estas ecuacioncitas que nos servirán después. Si quisiera yo despejar de allá para acá, entonces quiere decir que en la de la primera, despejemos el ángulo B. Entonces, nos quedaría seno de A, bueno, acá vamos a despejar el ángulo B, quiere decir que B del lado B pasa a multiplicar, nos quedaría B por seno del ángulo A dividido entre el lado A va a ser igual a seno del ángulo B. Ahí despejamos este ladito que estaba dividiendo, lo pasamos a multiplicar, ¿cierto? Acá está multiplicado. Y ahora el seno lo pasamos a este lado, seno a la menos 1, entonces nos queda que seno a la menos 1, y vamos por acá abajo de una vez, y hacemos en orden, seno a la menos 1, ¿de quién? Seno de B por el seno de A sobre A va a ser igual al seno, ah, perdón, aquí ya lo despejé, nos queda el ángulo B. Así, podemos hacer lo mismo con las otras, que de la otra yo quiero despejar el ángulo C de la segunda, entonces, ¿qué nos queda? Que seno a la menos 1 de C por el seno de A sobre el lado A. Recuerda que este C es el ladito, entonces, escribamos acá C chiquita, C minúscula, y acá C mayúscula. O de la última también pudimos haber tenido una tercera ecuación, que también el lado, el ángulo C va a ser igual a... Entonces, despejemos, nos quedaría aquí, seno a la menos 1, de el lado C por seno del ángulo B, dividido entre el lado B. Profe, pero aquí estamos despejando del teorema del seno siempre y cuando quisiéramos calcular ángulos, ¿Y qué pasa si yo quisiera calcular lados? Pues entonces... Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿recuerdas que te decía que habían algunas ecuaciones que escribían arriba los ángulos y arriba los lados? Vamos a darle la vuelta a esta de acá. Si tenemos que el seno de A sobre A va a ser igual al seno de B sobre B. Le vamos a dar la vuelta a las ecuaciones y ¿cómo nos queda? Que A dividido entre el seno de A va a ser igual a B dividido entre el seno de B. Y aquí nos queda un poco más fácil, ¿por qué? Porque si yo quisiera calcular ya no ángulos sino lados, lo único que está haciendo estorbo es esto de acá, que es el seno del ángulo A, lo paso a multiplicar, quiere decir que el lado A va a ser igual al B, B, bueno escribámoslo aquí primero para hacer en orden, B por seno de A, que es lo mismo que decir seno de A por B, dividido entre seno de B. Y aquí es como despejamos un ladito, lo mismo pudimos haber despejado de la otra de allá. Entonces, ¿qué nos queda de la segunda? De esta de acá, vamos a despejar el lado A, va a ser igual, entonces A va a ser igual a C por, bueno, aquí pasamos, dejamos A así, C por seno de A, pero no escribámoslo, no seamos perezosos, ¿cierto? A dividido entre seno de A, al revés, va a ser igual a C dividido entre seno de C. Vamos a poseer, vamos a pasar esto a multiplicar, entonces ¿qué nos quedaría? Que A es igual al lado C por seno de A, bueno, acá A, acuérdate que es mayúscula, porque es un ángulo, dividido entre el seno de C. Y por último, también podemos haber despejado de la tercera el lado B, si yo quisiera calcular el lado B, o sea que, escribámoslo aquí rápidamente, al revés, seno de B es igual a C dividido entre seno de C. ¿Y qué nos queda? Entonces que B es igual a, vamos a multiplicar C por seno de B sobre seno de C. Tres ecuacioncitas más, y nos quedarían las últimas tres, de despejar de la B, mira que salen bastantes ecuaciones, pero es importante tener una lista de todas esas ecuaciones para solucionar esos ejercicios, ¿cierto? Escríbelas por favor, ten una listica ya de ecuaciones, y vamos a tomar lo último, voy a borrar, por favor escríbelas o ponle pausa al video. Y entonces, si le doy la vuelta a la primera ecuación, que nos queda A dividido entre seno de A igual a B dividido entre el seno de B. Y lo que yo quisiera es encontrar el lado B. ¿Qué pasa? Entonces pasamos esto que está dividiendo a multiplicar, escribámoslo por acá, entonces nos quedaría B es igual a, acuérdate que B es escribirlo acá o escribirlo acá, da lo mismo, B es igual a A por seno de B dividido entre seno de A. Eso, fácil, ¿cierto? Si escribimos, si quisiéramos despejar de la tercera, entonces, ¿qué tendremos? Le damos la vuelta, C dividido entre seno de C, A dividido entre seno de A. Entonces, pasamos a multiplicar, nos queda que A por seno de C va a ser igual, perdón, dividido entre seno de A va a ser igual a C. Otra ecuacióncita que nos ha, recuerda que esto es ángulo, esto es ángulo, esto es ángulo, esto es ángulo. Y de la última, si quisiera calcular el lado C, pero de la última ecuación, C sobre, bueno, se le vamos a ir por acá arribita, demos de la vuelta, B dividido entre seno de B es igual a C dividido entre seno de C. Va a ser igual a, pasamos a dividir, esto que está dividiendo lo que estamos a multiplicar, entonces nos quedaría B por seno de C dividido entre seno de B. Estos son lados, C minúsculo y C minúsculo. Y ahí tenemos las ecuaciones del teorema del seno para desarrollar cualquier tipo de ejercicio. Recuerda que este video solamente es de ecuaciones, las ecuaciones necesarias para la parte introductoria, ¿cierto? Ya vendrán videos de solución. Listo. Y ahí tenemos todas las ecuaciones necesarias que podíamos despejar de estas tres ecuaciones.